Todos los años, con motivo de la Semana de las Américas, se realiza en El Salvador una campaña nacional de vacunación por parte del Ministerio de Salud. Este 2017, la campaña inició el 26 de abril y finaliza el 1 de julio. Así lo dio a conocer Jacqueline Granados, enfermera comunitaria de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Nueva Granada. O sea que en esta campaña se fortalece el programa regular de vacunas, o sea que todos aquellos niños que están pendientes de vacunas, el promotor o la enfermería, empezamos a hacer búsqueda, bien casa a casa o aquí en la Unidad de Salud, para poder rescatar a todos esos niños que no se vacunaron. Las vacunas están siendo aplicadas a niños y niñas de 0 a 5 años, con el fin de prevenir enfermedades como el asma, bronquitis, neumonía, diarreas, entre otras. Y también contra la influenza, o sea, ahí se está vacunando a todos los niños de 6 meses hasta 5 años, faltando un día para 5 años, se inicia con dos dosis, en el niño de 6 meses se le aplican dos dosis, una que se le aplica en el momento y la otra al mes. La campaña de vacunación también incluye a personas adultas mayores y mujeres embarazadas. Y también los adultos mayores que lo soliciten, o sea que la vacuna no es para todos los adultos mayores, sino para quien diga, mire, vacúneme, y también para las embarazadas, las embarazadas en cualquier edad estacional se le va a aplicar la vacuna. La semana de vacunación de las Américas inició en el 2003, la que año con año ha venido cobrando mayor relevancia a escala mundial.